Hola amigos, mi nombre es Miguel Vigo, soy pintor realista y escultor digital en 3D. Me apasionan todas las técnicas pictóricas tradicionales y contemporáneas. Desde hace 30 años me he dedicado al arte de forma profesional, exponiendo en numerosas galerías, ferias nacionales e internacionales, así como en museos y colecciones públicas. He tenido la suerte de ser alumno del gran pintor Antonio López, el cual me ayudó a evolucionar y a concebir la realidad de una forma distinta. En este curso vamos a aprender qué es la técnica mixta, la cual consiste en utilizar todos los materiales pictóricos que necesitemos en una perfecta comunión dentro de un cuadro. Este curso es la conclusión de muchos años de trabajo basado en aciertos y errores. Si te has iniciado en la pintura y quieres evolucionar rápidamente, hasta llegar a crear una obra con calidad profesional, estás en el sitio adecuado. Por el contrario, si te consideras un artista experimentado con este curso, podrás expandir tus conocimientos y llegar a un nivel superior. En este curso aprenderemos una metodología ordenada de trabajo, que recorrerá todas las técnicas y materiales pictóricos, como por ejemplo empezaremos con un lápiz de grafito, seguiremos con el acrílico, hablaremos de los distintos tipos de fijativos, velaremos con la acuarela, manchando con watts, reafirmaremos los oscuros con tinta china aerografiada o con pincel, hablaremos de los distintos mediums, barnices, resinas y diluyentes y por último, terminaremos con el óleo, con el que aprenderemos a fabricar el medium definitivo para la aplicación de veladuras al aceite. Está dividido en 18 lecciones con una duración total de más de 9 horas, para que os resulte más fácil asimilar todos los conceptos a vuestro ritmo.